Esta pieza me sirve, tiene un aspecto como de sombrero o de lámpara. La mecánica es su pasión, pero lo que pocos saben es que detrás del aceite, las tuercas y los arreglos hay un artista. Empecé como a modificarlas, a unirlas y ya y darle otro aspecto a piezas que antes iban a ser desechos y transformarlas en figuras. Juan definitivamente tiene un don en sus manos, por eso desde hace muchos años guarda todas las piezas que estén descartadas para poder transformarlas. En su taller la basura se convierte en hermosas lámparas, reloj de pared, estantes, pequeñas motocicletas y hasta músicos. De repente tengo una idea de hacer un músico por ejemplo y termino haciendo otra cosa. Bueno ahorita por ejemplo llevo la idea de hacer un bailarín. Aquí hay varias piezas repetidas pero individuales, aquí pueden haber 10, 15 piezas que juntas, todas juntas forman el muñequillo. Aquí lo que uso es soldadora corriente para empatar las piezas metálicas y lo que es en este caso que hay uble, lo pego con algún adhesivo o soldadora fría por ejemplo. Acá todo se aprovecha y nada termina en el basurero sin que Juan lo revise y hasta su familia ahora es cómplice. Ya él nos metió a todos en sintonía, andar en sintonía con eso, andar jalando cosas que ya más o menos uno sabe que a él le van a gustar. Para este vecino de Alajuelita, la tierra del Chinchiví, su arte también significa un compromiso con el medio ambiente. Y usted podría tomarlo de ejemplo para pensarlo dos veces, porque lo que es basura quizás podría tener otro fin.